Edwin Eli Ese que te llama a las tres de la mañana Que te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que sueña que una canción Pueda ablandarte el corazón Ese soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado así Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Porque nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Mi amor Mi amor Como yo Nadie te amará Edwin, Edwin Y la guitarra Y la guitarra mía Suena así Y la guitarra mía Ese que se muere Por estar entre tus brazos Ese loco Ese loco que sigue Tus pasos Ese que te entrega lo mejor Para que tú le des tu amor Ese soy yo Ese soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado así Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Porque nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Amor Gracias por ver el video